Le perdí el miedo a no ser como los demás La neta no me va mal Ya no hay pendiente por acá Solo el de progresar varias estampas traigo ya No presumo sino que son logros que quiero resaltar De mi personalidad Y soy fino con los que han estado al tiro Siempre las malas saben cuenta Conmigo tengo mis bajones pero en mi Dios Confío de estar siempre bendecido Mira que el muchachito ya Hoy todo lo lejos que va No se queda esperando y aprendió algo que ni podía imaginar Que su nueva mentalidad De tener pique iba a avanzar Le callara la boca al curioso que hablaba de más Nomás escuche bien carrenal que aquí no volvemos pa' atrás Lo bueno o lo malo del gol le se ha prendido Supongo lo que se supone y claro está Pa' ¿Pa' qué le voy a buscar los malos ratos Pase ya? Tal vez es una señal Le pegamos después de mucho sacrificio Yo ya de los errores saco a mi propio juicio Más que necesarios fueron Desde el inicio Desde el inicio Desde el inicio me ayudan a prosperar Mira que el muchachito Mira que el muchachito ya Hoy todo lo lejos que va No se queda esperando y aprendió algo que ni podía imaginar Que su nueva mentalidad De tener pique iba a avanzar Le callara la boca al curioso que hablaba de más Nomás escuche bien carrenal que aquí no volvemos pa' atrás Si andaba por las calles pero descalzo no las vuelvo a pisar No me quieran ver igual tarde o temprano llegará El momento en que la mente los ponga a reflexionar No crean que me espanto mucho menos mi agüito Antes que todo hay que ser agradecido Lo bueno, lo malo, de algo les he aprendido Lo bueno, lo malo, de algo les he aprendido